¿Qué te pasa? No me pasa nada Quisiera decir lo mismo Esto es algo grandioso para ti Pasaste de estar en la banca a jugar en la cancha A veces, cuando menos lo esperas Te das cuenta de que alguien te lo Significa que alguien te volverá a amar Eso te hará sorrir Yo no voy Sé que vos pensás Que pude olvidar Y me mata de nuevo Ponerme a pensar Donde mierda estará Capaz que sin miedo se siente mejor Ya no sé el motivo Por cual ya lejos Na, na, na Y no tengo pensado Un día que ha tirado Es otro día anulado Y sigo encerrado Escribiendo canciones Para que en las menciones Ya no puedes escaparme Esta mierda es un desastre Tengo heridas Que no puedo más Tirado en mi cama Soltando las lágrimas Baby, no aguanto más Y me está por matar El teclado, el compás Ya no puedo hacer nada Solo me queda aceptar Que vos ya no vas a aceptar Que vos ya no vas a aceptar Inspirando algún día Volverte a encontrar Na, na, na Todo mi amor te di Diciendo que no pasó nada Mientras aumentía la cara Ya, ya 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 Ya